Música Colorido está el amanecer Preparamos tanzas de café Ya no me pierdo el amanecer Y desde no es fin Ay, ay, sin temor, sin angustia, sin dolor Se ve el sendero Ay, ay, sin temor, sin angustia, sin dolor Se ve el sendero Fui misterioso este ser Aunque da lejos la metes Tuve que salir de un bosón Y la pasé bien Ay, ay, sin temor, sin angustia, sin dolor Se ve el sendero Ay, ay, sin temor, sin angustia, sin dolor Se ve el sendero Ay, ay, sin temor, sin angustia, sin dolor Sabemos que no todo está bien Mis raíces, mis raíces, sin mis pies Y tengo que cuidarlos muy bien Me pierden Me lo quieren cortar Ay, ay, sin temor, sin angustia, sin dolor Se ve el sendero Ay, ay, sin temor, sin angustia, sin dolor Se ve el sendero Hoy, les llenos de mar, efímeros Sobre el sendero Hoy buscamos la paz Pero también Miramos bombas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo tu boca y me caliento, tengo resaca y pocos recuerdos Los dos tenemos muy mal aliento, que bueno que hoy desayuno tus besos Quiero meter un container con vos, quiero meter un container con vos Quiero meter un container con vos, quiero meter un container con vos Dentro de tus ojos puedo ver un universo con planetas de alcohol, con planetas de sexo No me gusta el vino, yo ya lo seco explico, como una catarata directo hacia mi lengua Quiero meter un container con vos Quiero meter un container con vos, quiero meter un container con vos Quiero meter un container con vos, quiero meter un container con vos Quiero meter un container con vos, quiero meter un container con vos No te haces ser feliz Pero no, no vale, no vale Pensaste que estabas contento Pensaste que iban a durar por siempre las sensaciones Pero no, tus medicaciones Pero no, tus estimulaciones Pero no, no te haces ser feliz Pero no, no vale, no vale No, no vale, no vale, no vale, no vale, no mal Las manos sin quemarme Quiero tocar el sol con las manos y quemarme Quiero tocar el sol Quiero tocar el sol Quiero tocar el sol Y quemarme las manos Y quemarme las manos Pensaste que estabas contento Pensaste que iban a curar por siempre las sensaciones Pastor Lang diyorum! Pastor Lang diyorum! Pastor Lang diyorum! Pastor Lang diyorum! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video